Dos jóvenes perdieron la vida por ahogamiento durante esta semana mayor. Lester Mendoza, de 18 años, originario de la Cruz de Río Grande, quien se hacía acompañar de sus familiares, desapareció y fue arrastrado por la corriente luego de que éste se sumergiera a un río ubicado en la zona. El otro joven pereció en el Salto La Esperanza, en el municipio de Nueva Guinea, cuyo nombre es Yader Pineda Corea. Éste murió ahogado cuando realizaba un paseo con su familia. Estaba golpeado y eso yo creo que es una de las causas de lo que pasó, el accidente. Él pidió ayuda, un chaval lo estuvo sacando, pero a la hora de ganar no pudo, después se tiró otro, pero ya estaba ahogado y después se fue para abajo y no lo hallaron. Todos estaban ahí bañando. Por otro lado, Óscar Hernández García, de 35 años, fue encontrado sin vida en su vivienda al recibir un disparo en la cabeza. Sus familiares desconocen el móvil del crimen y piden beligerancia a la policía para capturar al responsable del hecho sangriento ocurrido en la comunidad de Orinoco, jurisdicción de Laguna de Perlas. Eran varios, porque la gente después miró cuando tres salieron corriendo ahí, pero como era de noche no pudieron ver bien y como ahí es oscuro, la gente solo miró donde pasaron corriendo. Dicen lo que cualquier persona pide, justicia, porque esto no se puede quedar así. Él tiene hijos, tiene familiares, él es un hombre trabajador que tiene gente, él no es así nomás. Como parte de las acciones religiosas, durante la Semana Mayor, diferentes misiones se unieron para recordar el sacrificio de Dios por la humanidad, con un mensaje de agradecimiento por la vida y de perdón para sanidad de las almas. Semana Santa, donde recordamos, como digo, los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Estos días santos sirven para tomar valor y conciencia de lo que hace más de dos mil años sucedió. La mayor prueba de amor para toda la humanidad, que es la entrega de su vida por cada uno de nosotros. Nosotros lo tomamos para estar en la casa con la familia y reflexionar sobre el sacrificio que hizo Jesús para nosotros. Desde Bluefields, Costa Caribe Sur, este es un reporte de Heysel Zamora.